Bienvenidos a un programa de Levadura TV, esta vez nos acompaña el profesor y filósofo Franco Berardi. Franco Berardi es conocido también como Bifo, es profesor de la Universidad de Bolonia y teórico de los medios de comunicación. También es activista, ha sido agitador político, y bueno, cuando él fue estudiante participó en el Movimiento Estudiantil de 68, ha participado en movimientos comunitarios, como fue fundador de Radio Alice y también de TV Orfeo, la primera televisión comunitaria de Italia. Yo quiero agradecer también a la doctora Ana Laura Santamaría, directora de la Cátedra Alfonso Reyes, por permitirnos esta charla con el maestro Berardi, quien ayer dictó una conferencia aquí en el campus del tecnológico llamada sublevación y hace una relación entre las finanzas y el lenguaje. Maestro Berardi, muchas gracias por acompañarnos. Yo le quiero preguntar sobre un tema al que usted vuelve constantemente en sus libros y es esta idea del no futuro. No hay futuro, estamos viviendo una época que ya más allá del futuro. ¿A qué se refiere con esto, Maestro? Hace 40 años que algunos sectores de la cultura, de la música al comienzo, se repiten esta idea que no hay futuro. Pero ¿qué significa? Naturalmente es una metáfora porque mientras estoy hablando el futuro se desarrolla y el futuro se desarrolla. Pero el futuro no es solo una dimensión de la temporalidad. Es también y sobre todo una categoría cultural. Hablamos de futuro en un sentido cultural, político, psicológico y psicológico, cuando pensamos que el mundo va progrediendo, que mañana será mejor o más largo o más luminoso que hoy y que ayer. La modernidad se funda sobre la expansión. El comienzo de la modernidad es el comienzo de una forma social, económica, científica, fundada sobre la expansión constante. Y bueno, a un cierto punto de la tarde modernidad, esta expansión se hizo imposible. Parece desavanecer. ¿Qué significa eso? A comenzar de los años 70-80 hemos percibido que el mañana no será tan luminoso. Puede ser, será más oscuro que hoy. ¿Por qué tenemos esta percepción? La tenemos, digo, la tiene la cultura, la tiene la literatura, tiene esta percepción, la nueva generación precaria. ¿Por qué tenemos esta? Mi pregunta es, ¿por qué parece que el futuro se acabó? Tengo también una respuesta. Tengo también una respuesta. Que probablemente la espera misma de una permanente, eterna expansión es un error. Es un error intelectual, cultural, perceptivo, filosófico. La expansión ha sido la forma de la modernidad. Expansión geográfica, expansión económica, expansión del horizonte técnico. Probablemente tenemos que pensar a un bienestar y a una felicidad colectiva fuera de la espera de la expansión. El crecimiento como concepto económico ha sido importante en los últimos 4 o 5 siglos. No lo es. No lo es. Crecimiento significa muerte hoy. Significa devastación del ambiente. Significa devastación psíquica. Significa miseria creciente. ¿Cómo le decimos a los jóvenes? Yo creo que esta idea es muy fructífera y pienso sobre todo en las generaciones más jóvenes que viven en este mundo tecnologizado, mundo virtual. ¿Cómo les decimos que se acabaron las alternativas? ¿Qué alternativas habría a este crecimiento económico expansivo que genera cinturones de miseria, que genera pobreza? ¿Qué podemos hacer al respecto? Vivimos al interior de una verdadera superstición. La superstición que identifica la riqueza con la acumulación de dinero, con la acumulación de mercancías y que identifica la sobrevivencia con la forma del salario, del trabajo salariado. Todo eso ha sido verdadero en el pasado. La historia del capitalismo, que ha sido una historia oscura, pero también luminosa, que ha sido una historia de violencia y de explotación, pero también una historia de progreso y de amelioración cultural y social. Esta historia se acabó. El capitalismo está muerto, pero seguimos viviendo al interior del cadáver. No logramos encontrar una salida del cadáver del capitalismo. ¿Por qué? Porque hay una superstición en nuestra cabeza. ¿Qué tenemos que decir a las nuevas generaciones que tienen miedo del futuro? ¿Por qué piensan que su futuro será un futuro de precariedad y de miseria? Yo creo que tenemos que decir que la posibilidad de una vida más feliz, más justa, más igualitaria, esta posibilidad sigue existiendo. ¿Y dónde está? Está en el cerebro colectivo, está en el conocimiento, sobre todo en el conocimiento técnico y científico. ¿Qué significa eso? Significa que gracias al conocimiento técnico y científico hemos producido, hemos creado máquinas que permiten reemplazar el trabajo humano con automatismos. Es una oportunidad extraordinaria, podemos trabajar menos, podemos liberar tiempo de vida desde la obligación del trabajo, pero no, pero no. Porque hay la superstición, porque hemos aprendido que si quieres sobrevivir, si quieres comer, tienes que trabajar ocho, nueve, diez horas por día, toda tu vida, hasta 70 años, etc. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Es una locura, porque hay la técnica que está eliminando la necesidad del trabajo. Parece una desgracia. Hay los robotes que van a robar mi trabajo. Gracias a los robotes si me roban el trabajo. Porque cuando se podrá vivir sin trabajo, eso no significa que no haremos nada. Empezaremos finalmente a ocuparnos de los niños, de aprender matemática y filosofía, de curarnos físicamente y espiritualmente y psíquicamente. Es decir, hay una posibilidad, pero la superstición del trabajo salariado la transforma en una desgracia, en un miedo. Eso yo creo que la cosa que tenemos que decir a las nuevas generaciones es que la situación se está volviendo muy, muy oscura porque vivimos al interior de una superstición. Si logramos salir de esta superstición, si logramos, por ejemplo, a imponer a la clase dirigente un salario para todos, no para los que trabajan, un salario de existencia. Eso no significa gastar el dinero, significa permitir a la gente de liberar tiempo para hacer lo que el capitalismo no puede hacer. Es decir, curar la vida, curar la vida, curar el alma, curar la relación entre seres humanos. Esa es la posibilidad, pero no la vemos. Hay un gesto poético que usted realizó al escribir el manifiesto post-futurista, que es un manifiesto que responde y se opone al manifiesto futurista de Filippo Tommaso Marinetti. Cuéntenos cómo llega a este manifiesto y, bueno, además agradecérselo porque es un gran gesto poético y, bueno, cómo llega a este manifiesto nuestro. Era el año 2009, es decir, 100 años después de la publicación del manifiesto futurista de Marinetti. El manifiesto futurista y el movimiento futurista en su conjunto ha sido un momento enormemente importante en la cultura, en la cultura europea y mundial. ¿Qué dice el futurismo esencialmente? ¿Qué dice el manifiesto futurista del 1909? Dice la velocidad es una buena cosa, la máquina es un enriquecimiento de la vida, el futuro será agresivo, violento, pero excitante, intenso, innovador. Entonces, el futurismo tiene en su cultura, en su estilo poetico y artistico una apreciación totalmente positiva de la aceleración que el capitalismo conoce en el siglo XX. Al mismo tiempo, pero, el futurismo tiene en su imaginación una apreciación positiva también de la competencia agresiva, de la guerra, de la violencia, del desprecio de la mujer. El punto número 6 del manifiesto futurista dice, desprezamos las mujeres, porque las mujeres representan la debilidad, nosotros somos hombres fuertes, agresivos, guerreros. Tenemos que acordar que el manifiesto futurista es una obra italiana y Italia es el país más femenino. La cultura italiana es, essencialmente, una cultura femenina. La auto-percepción poetica, artistica de Italia siempre ha sido una percepción. Italia mia, benché el parlarsi e indarno alle piaghe mortal que nel bel corpo tuo si spesse veggio. Petrarca, Dante, Ariosto, los grandes poetas de Italia, cuando hablan de Italia, hablan de un cuerpo femenino, hermoso, dulce, pero, en la modernidad, la feminilidad es un peligro, porque hay la guerra, porque hay la competencia industrial, porque tenemos que ganar la guerra del dinero y la guerra de las armas. Entonces, cancelamos la identificación femenina, Italia tiene que devenir fuerte, agresiva y masculina. Es una broma, porque Italia nunca ha sido... En la modernidad, en el siglo XX, Italia, la masculinización de Italia significa fascismo, significa cobaldía, significa vergüenza cultural y miseria social, significa la experiencia de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido vergüenzosa para la nación italiana. Pero es importante este momento que el futurismo representa, porque el futurismo percibe de manera muy clara la aceleración violenta que el siglo está viviendo. La aceleración se pasó, 100 años de aceleración permanente. Ha sido enriquecedor, pero ha sido sobre todo empobrecedor, porque al final, si vamos a ver cuál es hoy el efecto de la aceleración, es suicidio masivo en la nueva generación, es violencia asesina sin razón, es depresión, pánico, locura, miedo del futuro. Eso es el efecto verdadero de la aceleración hoy. Entonces, hoy, 100 años después del movimiento futurista, tenemos que decir, cuidado, la aceleración ha sido útil, pero ahora necesitamos el contrario de la aceleración. Necesitamos una redescubierta del placer de la vida, del gozo de la presencia del cuerpo del otro. Solo en esta manera, solo si somos capaces de redescubrir los valores femeninos de la dimensión colectiva, solo si sabemos relaxar la competencia, no la necesitamos la competencia. Hay las máquinas que el futurismo descubrió, pero el futurismo pensaba que las máquinas eran una forma de aceleración de la actuación humana. Hoy sabemos que las máquinas pueden ser una sustitución de la actuación trabajadora de los humanos, que las máquinas pueden permiternos de vivir sin exploitación, de vivir en una condición de dolzura, si puedo decirla, y no de permanente aceleración. En el manifiesto post futurista tiene un punto, bueno, son 11 puntos, porque usted contesta precisamente cada punto de Marinetti. Voy a permitirme leer un punto para la siguiente pregunta. Punto número 10 dice, Exigimos que el arte se convierta en una fuerza que cambie la vida. Buscamos abolir la división entre la poesía y la comunicación masiva para reclamar el poder de los medios a los mercaderes y devolverlo a los poetas y los sabios. Esta frase, este principio, usted pone en el centro de su pensamiento a la poesía. Una vuelta al poeta. Ayer en la conferencia mencionaba, los poetas y los ingenieros deben unirse. Platíquenos un poco sobre este pensamiento de la poesía. La palabra poesía significa muchas cosas. En su étimo griego, poesía significa hacer, crear. Decimos crear qué. Crear un mundo. Crear un mundo de imaginación. Eso es el carácter primario de la poesía. Imaginar algo, algo que se hace posible después, porque el poeta lo ha imaginado. Entonces, en la historia humana, desde los griegos hasta el renacimiento italiano del siglo XV, la relación entre el poeta y el constructor, el ingeniero, el hombre de la intrapresa, de impresa, esta relación siempre ha sido una relación de amistad, de colaboración. El poeta imagina y el ingeniero construye lo que se puede poner en la relación entre los hombres como relación poética. Pues la historia del capitalismo ha transformado las cosas de una manera que hoy se hace peligrosa. Es decir, en la historia del capitalismo se ha verificado este efecto, que los trabajadores de la imaginación han sido totalmente separados de los trabajadores de la ingeniería, de la creación. Porque los valores, las expectativas poéticas son peligrosas para la competencia y para la guerra. Tenemos que ganar la guerra, tenemos que ganar la competencia económica, tenemos que matar, que eliminar, que explotar. Entonces, el poeta lo ponemos en una prisión o en un lugar donde no se pueda ver. Sí, los poetas existen, pueden publicar pequeños libros para otros poetas. Hoy, el efecto de esta separación es que la técnica con su potencialidad de deliberación y de humanización ha sido transformada en una herramienta de violencia y de explotación. ¿Por qué? Porque la ingeniería ha perdido el horizonte humanista. Quiero decir mejor, el horizonte erótico de la actuación humana. Es el erotismo que hemos perdido. Cuando digo erotismo, no me refiero o no me refiero solo a la dimensión de la sexualidad. Me refiero al placer de la vida cotidiana. Cuando en la actuación cotidiana pensamos que el tiempo que vivimos es un tiempo triste, es un tiempo alienado, significa que la construcción del ingeniero y la imaginación del poeta han sido separados. Tenemos que crear una nueva vinculación, una nueva colaboración entre imaginación y construcción ingenierística. Esto es la intención con la cual he escrito este tipo de manifesto post-futurista. Usted, maestro, habla, entre otras cosas, bueno, sobre todo está este tema del... Hay una crisis del imaginario, ¿no? En este sentido está de acuerdo con un antropólogo que se llama Marca Uyé, no sé si lo conoce, que habla de una crisis del imaginario también. Él la pone en el rompimiento con los ancestros, se la pone en el rompimiento de la técnica con el lenguaje poético. Si no nos podemos imaginar el futuro, es decir, ¿cómo construirlo? Sería como esta pregunta, ¿no? Usted cita a Slavoj Zizek, que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Ese es el problema que estamos viviendo. En los últimos 10 años, decimos después del colapso financiero se ha hecho evidente, totalmente evidente, que el capitalismo financiero es una desgracia colosal, es una especie de apocalipsis para el planeta físico, el medio ambiente, para el fisiquismo de los jóvenes y de los viejos también, y por la vida social. Todos lo ven muy bien, que hay una pequeña menoría financiera que se apodera, que acumula riquezas cada vez más extraordinarias si hay una enorme mayoría de los trabajadores o de los no empleados, de los jóvenes, que son cada día, cada vez más pobres. En Europa esto está asumiendo un carácter catastrofico. Catastrofico y politicamente muy peligroso. Entonces, a un cierto punto, muchas personas en el mundo han intentado cambiar la forma económica fundamental, lo que llamamos el capitalismo neoliberal o el capitalismo financiero. Cambiar, salir de esta situación. En un cierto momento ha habido un movimiento mundial que se llamaba Occupy, que ha intentado de oponer la fuerza colectiva de los cuerpos a la explotación financiera. Ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso, tenemos que reconocerlo. Al final de lo que se ha pasado en los Estados Unidos como en Egipto, como en Siria, como en España, no hemos logrado salir de la forma del capitalismo financiero. ¿Por qué? Esa es la pregunta más difícil. Mi hipótesis es que el capitalismo financiero hoy no está dominando con la fuerza de la política, de la imposición política. Está dominando a través de automatismos técnico-lingüísticos. Es decir, que la forma técnica de la explotación financiera se ha incorporado en la técnica que utilizamos cotidianamente. No podemos hacer nada que no sea previsto, inscrito, prescrito, automatizado por la regla neoliberal. Entonces, todos sabemos que de esta manera vamos a un final espantoso, es decir, una guerra civil global que se está desarrollando, se está desarrollando en muchísimos hogares del planeta. Lo vemos, lo sabemos, pero no sabemos cómo salir de esta trapa. Es el problema principal de nuestro tiempo. Cómo salir de la trapa de la automatización financiera. Mi hipótesis puede parecer un poco fantasiosa y metafórica, pero mi hipótesis es que tenemos que reconstruir una relación entre poesía, es decir, lado erótico de la vida y ingeniería, es decir, construcción y producción de la sobrevivencia y de la vida social. naturalmente es un programa muy lejos de la realidad política de nuestros días. Acá, bueno, ahorita en México va a haber elecciones, este año es un año electoral, se elige nuevo presidente y pensaba precisamente eso que usted menciona, en dónde realmente está el poder, ayer usted mencionaba que el poder no está localizado en ningún lugar físico, el poder está en el lenguaje, el poder está pero seguimos pensando que los gobiernos van a resolver nuestros problemas cuando no, no creo que pase por ahí, sino a lo mejor una toma de conciencia, un cambio de lenguaje que será poco a poco, no sé. Yo creo que tenemos que pensar el sentido que la palabra política y la palabra gobierno han habido en la pasada modernidad y no siguen habiendo hoy. ¿Qué es? ¿Qué significa gobierno? Gobierno es el étimo es el cerebro, entonces el gobierno es la capacidad de controlar, dominar, cambiar, modificar, transformar las formas de la vida cotidiana. Ahora tenemos que salir de esta de esta historia sobre todo porque la política no funciona como funcionó en el pasado. ¿Por qué? Porque el príncipe, el masculo que domina la realidad se volvió totalmente impotente y se volvió impotente porque la la complejidad infinita de la sociedad contemporánea escapa a la voluntad política. La voluntad ha sido la facultad capaz de governar el mundo en el tiempo moderno que era complejo sí, pero no tan complejo de no poder ser gobernado. Hoy la complejidad escapa a la capacidad de conocimiento y de control del príncipe. ¿Qué hacemos a este punto? Yo creo que tenemos que abandonar la ilusión de que las cosas se pueden cambiar a través de un cambio de la política. Cambio de la política puede ser importante a muchos niveles, pero no puede transformar la cosa fundamental que concerne la relación entre el alma y la tecnología. Si queremos cambiar esta forma, esta dimensión de la relación entre alma y tecnología, creo que tenemos que partir de una otra perspectiva, no la perspectiva del gobierno político, pero la perspectiva del autogobierno de células de vida cotidiana que experimentan una salida del paradigma, del modelo, de la acumulación, del crecimiento y de la competencia. Es autogobierno la palabra, no autogobierno político, autogobierno imaginativo y técnico. Es la técnica, la herramienta que nos permite cambiar, es la imaginación que nos permite crear un horizonte, de encontrar una dirección posible de liberación. Sí, sería como pasar quizá de esta conciencia global a una conciencia más cercana, más comunitaria, crear nuevos mercados, no sé, puede pasar muchas cosas. Le voy a mencionar una serie de conceptos, de palabras y usted las relaciona. El Bitcoin, la moneda virtual. ¿Qué es el Bitcoin? Me parece que se puede decir que el Bitcoin es la llena manifestación y realización del dominio del lenguaje sobre la vida economica y al mismo tiempo del vieno dominio de la economía al interior del lenguaje. ¿Qué es el Bitcoin? Es un producto totalmente abstrato. En la historia del dinero, siempre el dinero, no, siempre, hasta algunos, algunas decadas, el dinero era una representación del producto real, era un equivalente que nos permitía de mensurar el producto y de intercambiar cosas, mercancías. A partir de un cierto momento, el dinero se ha hecho cada vez más una realidad autónoma, independiente de las cosas. Cuando Nixon, presidente de los Estados Unidos de América, declaró en 1971 que el dólar americano no respondía a una lógica de representación, de intercambios fixos, pero podía decidir unilateralmente de su valor. A partir de este momento, el dinero escapa a la representación, se hace fuerza autónoma. El Bitcoin es la creación de dinero fuera del control de los gobiernos nacionales. La forma Bitcoin es la llena abstracción del dinero y de la economía en general. Cuidado, al interior de la forma del Bitcoin, en mi sentido, hay una ambigüedad muy interesante. El Bitcoin es la llena realización de la abstracción capitalista, pero al mismo tiempo, es la posibilidad de emanciparnos de la explotación capitalista. ¿Por qué el Bitcoin vale algo? Porque hay una confianza entre trabajadores que producen Bitcoin. Entonces, a mí me parece que las cryptocurrencies y el Bitcoin en particular están llevando la dinámica financiera a su límite extremo. Detrás de este límite puede haber un abismo, pero puede haber también una iluminación. Elon Musk, el dueño de Tesla Motors y de SpaceX, que acaba de ir a Marte, acaba de mandar un cócete a Marte. Ah, no lo sé, Elon Musk tal vez me está muy antipático, tal vez me está muy simpático. La idea que tenemos que colonizar Marte no es nueva, pero hoy se está haciendo peligrosamente cercana. digo peligrosamente no porque no me gusta ir a Marte me gustaría ir immediatamente en la tarde pero esta mañana el problema es que a Marte no iremos en muchos, solo una pequeña minoría podrá, no digo ir a Marte que me parece demasiado fantasioso, abandonar el planeta apocalíptico, eso es el subtexto del discurso de Elon Musk que el planeta ha sido destrozado por el capitalismo financiero, por la polución masiva de la industria del petróleo y del nuclear, la guerra se está difundiendo en todos los lugares y la guerra se hace cada vez más cercana a volverse en guerra nuclear, ese es el problema entonces tenemos que prepararnos a abandonar el planeta, nosotros que lo podemos el uno persien que lo puede se está preparando, naturalmente hablo de una metáfora, no lo sé que está preparando Elon Musk pero el subtexto metafórico las implicaciones de su discurso me parecen de este tipo, un peligro, pero como dice Nietzsche donde hay peligro hay salvación tenemos que caminar sobre este camino muy peligroso porque siempre de un lado hay el abismo del otro puede ser una iluminación Donald Trump no tengo palabras literalmente no me interesa hablar de esto mierda de hombre pero me interesa entender que hay detrás como ha pudo verificarse un hecho así impredecible inimaginable hasta hace algunos años mi respuesta es que si queremos explicar por qué una minoría pero una minoría muy importante no olvidamos que Trump no ha ganado las elecciones Clinton que yo no amo pero Clinton tenía tres millones de votos más que este puerco pero él ganó la presidencia de los Estados Unidos gracias a una ley electoral que no me interesa ¿por qué tantas personas han votado para un nazista? y mi respuesta es que hay muchísimas personas que están totalmente desesperadas si queremos entender la victoria de Trump tenemos que valorar comprender analizar la miseria espiritual la miseria intelectual la miseria psíquica la miseria sexual de una mayoría de los hombres blancos hombres másculos blancos son gente que ha creído con fuerza en el principio que tenemos que ganar somos ganadores en la vida hay solo perder o ganar y han perdido porque los millones de personas que han votado para Trump son perdedores profesionales son los que han perdido su empleo que han perdido el placer de la vida que toman opiáceos heroína de manera masiva porque son desesperados deprimidos entonces es la desesperación y la impotencia de los masculinos blancos que nos explica la victoria de Donald Trump yo no lo llamo suprematismo lo llamo supremacismo porque hay una 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 obsesión machista frustrada solo esta explica la victoria de de este tipo que se llama con un nombre que es un programa Trump en ingles significa destrozar los otros es un tipo que pretende destrozar los otros y puede ser va a destrozar el mundo bien maestro y para concluir nuestra charla de hoy izquierda política o derecha política maestro me parecen tan similares la derecha política y la izquierda política al menos en Europa no pretendo hablar de lo que se está pasando en América Latina que es diferente para muchas razones en Europa yo veo que la que se llama izquierda o centro izquierda a partir del señor Tony Blair a seguir con Gerard Schröder François Hollande Massimo D'Alema Matteo Renzi son los los apelidos de los dirigentes de la izquierda estos señores han ganado en los años 90 y en la primera década del nuevo siglo han ganado las elecciones gracias al voto de los trabajadores pero han gobernado en el interés de las corporaciones capitalistas y financieras de manera sistemática precarizando el trabajo reduciendo el salario medio submetiendo los intereses de la sociedad de la escuela de la sanidad de los transportes de la vida cotidiana submetiendo los intereses sociales a los intereses de la clase financiera entonces es una izquierda que se ha comportado como la peor derecha y el efecto de eso cuál es que Tony Blair ha producido el Brexit ese es el problema que el Brexit es el efecto de la política de Margaret Thatcher y Tony Blair juntos y D'Alema y Renzi la izquierda italiana ha producido la victoria de los fascistas que está prevista para la próxima selección en dos semanas todos saben que la derecha va a ganar en Italia y la política de Gerard Schröder ha producido los nazistas alemanos que tienen el 15% los últimos sondeos dicen que la AFD ha superado la SPD los nazistas han superado los socialdemócratas 6 a 14 eso es el efecto de la política de la izquierda europea el fascismo que está retornando pues muchas gracias por su tiempo muchas gracias por la charla maestro ha sido un placer y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa de Levadura TV hasta pronto de Levadura TV CC por Antarctica Films Argentina